He perdido mi colección Me sueño a sentir mi color Y nunca volveré a sentir mi calor No, tú cambiaste mi corazón Por un disco de dos stops Rayando como yo por esta traición Ríe y siente aunque no salga el sol Ríe y siente aunque no salga el sol Ríe y siente aunque no salga el sol Es el que yo falo mi amor Para que no me ibas jamás Ni volveré a llorar Nunca por ti Ríe y siente aunque no salga el sol 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 Ríe y siente aunque no salga el sol